¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Qué temprano! ¡Me gusta! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Ayer se quedó resentida porque nos ha despidido de usted! ¡Ah, ok! ¡Estamos a la orden! ¡Vamos a también a platicar con ella en inglés! ¡Ah, se llama Génesis! ¡Génesis! ¡Qué bonito! ¡Hola, Génesis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás hoy? ¡Muy bien! ¡Buenas tardes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, vamos a... El día que estábamos platicando las... Ella ya se sabe el abecedario en inglés, más o menos cantado. ¡Ah, ok! El día estaba tan bien ella dándole. Estaba emocionada ahí con la práctica. Después de nosotros vamos a la clase de los chiquitos, oíste. Ok. Hola, Nora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Peter. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eso vamos a ver, de hecho, ahora. Vamos a ver algunas cosas como los saludos y cosas por el estilo para que estemos al unísono, ¿verdad? Ok. Bien, bien. Bienvenido a la clase. Vamos a esperar solo unos minutos. Igual si tienen preguntas, dudas, el momento es ahora, ¿verdad? Sí, yo fíjese de que con la evaluación de ayer, bueno, hubo dos en que sí me equivoqué. Una, hasta después que la analicé, cuando la hice nuevamente, sí leí sentido, pero a la última sí no la entendí. y traté de traducirlo así a como lo entendía, pero no, no. Al final, pues, le di dónde era la correcta, pues, pero no, no, no le entendí. No me fui al traductor, ¿por qué? Porque no, no es así, ¿verdad? Pero no, no le entendí, sinceramente. Ok, ya la vamos a revisar entonces, a ver qué tal. Hola, Juan Ricardo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Bienvenido a la clase. Con todo. Ah, las de ayer eran como poner correcto o incorrecto, ¿verdad? Sí. Ok. Era Rony Bux y Shri. Ok. Y Red, Red Eva. ¿En qué? La frase, Israel. ¿Y qué quiere decir? Ronald, ¿tiene el libro? Ahí vamos a ir aprendiendo. Don't worry. Don't worry. No worry. Eh, ya vamos a cantar. Voy a traer la guitarra un día y vamos a cantar. Está bueno, profe. Pone buena música. Nice. Ok, viernes, dice. Sí. Yo ahí les puse el chiste en el WhatsApp. Es viernes and the body knows. Yo también les puse ahí. Hayanme visto, vamos a ver. Hoy nos lo he puesto en la computadora. Siempre estoy pendiente por cualquier cosa, pero a veces cuando ya iniciamos la clase, pues. Pero fíjense que el mismo problema con el correo, profe, porque no abro la clase para ver lo de la tarea. ¿No pudo entrar otra vez? No. Siempre lo rechaza. Es que no, clave incorrecta. Está. Hola, dígame. Y ahora es que se tienen que mandar todas, ¿verdad? Ahora tenemos que, sí, ahora es el día para mandarlo de la semana, si no lo han hecho, porque mañana se mandan a Insoport. Bueno, si ustedes lo hicieran ahora, pero creo que yo mañana me voy a levantar temprano para enviarlas, para darle chance, pues. Porque no voy a estar ahí. Y si se ha quedado uno, nos va a visitar. Mire, por eso les decía ayer que si hay algún ejercicio en el que hayan salido bajo, vuélvanlo a hacer, ¿verdad? Tienen chance. Yo sentiría que la plataforma no es tan complicada. De hecho, yo he dado clases también para otros tipos de cursos, siempre con inglés. Y la plataforma es un poco más pesada. Hay algunas que son de escriba, haga esto. Y a veces en una unidad hay unos 12, 15 ejercicios. Entonces, acá es un poco más flexible porque lo importante es quizás que nosotros acá practiquemos, que hablemos, ¿verdad? Entonces, el formato es un poco diferente. Igual, si ustedes tienen preguntas, me escriben, ¿verdad? Pero si van bajo, si he visto que algunos que tienen un 60, un 80, ustedes pueden repetirlo, solo son casi siempre 5 o 7 preguntas, lo vuelvan a hacer, le dan submit otra vez y ya les va a quedar la nota. ¿Cuánto tengo yo, profesor? Ah, ahorita, después lo vamos a ver. Pero sí, sí, ustedes pueden entrar. Ahora, así como Juan Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que usted intentó entrar a la plataforma? Ayer. Ayer, vaya. Ahora, ¿a qué hora intentó ayer la última vez? Ahora en la tarde también intenté y por gusto. Vaya. Cuando sea así, siempre escríbeme y vamos a ver qué podemos hacer porque, por ejemplo, ahora se tuvo que haber enviado a Insafor, ¿verdad? Déjeme pensar. Quizá, bueno, haga una cosa, intente ahorita, no sé si puede intentar y ahí le vamos a escribir al DIT para que ellos sepan que usted necesita eso. Y tal vez al final de la clase ya está. Ahora, si está bloqueado, entonces ahí sí, ni modo, va a tener que, va a tener que. Y la muchacha, la muchacha que, ¿cómo se llama? Lo que llenó los requisitos para ahí, no puede mandármelo ella, así en WhatsApp. Lo que pasa es que es su correo y el password 1, 2, 3, 4, 5. Si está bloqueado, no hay nada que hacer, ¿verdad? Nadie lo puede desbloquear, tiene que esperar 24 horas. En dos días. Por eso le preguntaba yo a qué hora o cuándo fue la última vez que usted intentó, porque así calculamos más o menos, pero si fue ahora en la tarde, ya está complicado porque hasta mañana en la tarde, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos que ver cómo solventamos eso para que usted tenga el acceso y vaya haciendo toda la plataforma. ¿Alguna vez ha podido entrar a la plataforma? No, sí, como intenté, yo creo que a varios la ha fallado, a varios compañeros también, va. ¿Y no cambió la contraseña? Como no sé, varias veces, la misma 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No, otra. ¿O siempre dejo esa? Siempre deje esa, pero no la cambia. ¿Y el correo tampoco? Tampoco me lo agarra. Pero eso, bueno, yo cuando entré la primera vez, yo no sabía, como a mí me mandaron el correo antes, yo no sabía de que la contraseña era 1, 2, 3. Entonces, yo le di la opción ahí de que se había olvidado la contraseña y me reenviaron un correo donde yo pude cambiar la contraseña. Entonces, no está tan complicado de entrar a la plataforma, siento yo. Buenas noches. Hello, good evening. Noches, buenas noches. Buenas noches. Sí, quizás lo que podemos hacer es, intente, pero no intente más de tres veces, intente. Como los compañeros también dijeron, puede ser que sea un correo, el personal, o que sea el correo del trabajo. Puede intentar dos veces, siempre con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. La última vez puede intentar lo que dice el compañero, de cambiar la contraseña. Yo le recomiendo que la contraseña sea siempre 1, 2, 3, 4, 5, para que no se le olvide, ¿verdad? Yo la cambié porque en su momento no sabía que era eso. O sea, el correo me llegó antes, digamos, antes y digamos que al siguiente día dieron las indicaciones. Entonces, yo ya la había cambiado porque no sabía. Pero ahí la contraseña me salió, me salía a mí, contraseña inválida, contraseña inválida. Vuelva a intentar. Dice, pero a mí el técnico que me atendió me le cambió el correo y como dos minutos se tardó. Sí, por eso le decía que intentara ahora y que si no podía, pues me avisa y me envía y yo voy a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer alguna actividad y yo le voy a enviar ahí un WhatsApp al IT para que él le... ¿Sabes? Le vamos a escribir ahorita, porque así es más fácil, ¿verdad? Y así pues para ti. ¿Por qué mejor después de la clase, profe? Lo que pasa es que sí, tal vez después de la clase ya lo tiene habilitado y puede meterse y puede hacer los ejercicios. Entonces, ahorita vamos a poner la queja, permítame, ¿dónde está? A ver, Juan Ricardo, ¿verdad? Ajá. Ok. Vamos a revisar. Ok, ahorita lo estoy mandando y vamos a esperar a ver si tal vez en el transcurso de la noche le puede ayudar, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, vamos a iniciar entonces, porque ya se nos pasaron un par de minutos, aunque ahora repaso lo que vamos a hacer, pero es muy importante. So, the first thing that we are going to do, la primer cosa que por supuesto hacemos es pasar listo. Así es de que vamos a ver si vinieron o no vinieron. A ver, Ana Isabel Asensio. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía. Celsa Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Okay. Delmi Jeanette Rivas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Eso. José David Fuentes Beltrán. No está José David. José Isaac Gómez Rivas. No. Juan José Morales Pérez. Present. Good. José. Okay. Juan Ricardo Medemo Delgado. Presente. Lucía Jamilet Cruz Mejía. No está. No. Okay. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valle. No. No, no está. No. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Poco. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Her teacher. Okay. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Presente. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Good. Hay que dame los otros audífonos, por favor. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good. Okay. Okay, my friends. We are going to start. No, no acabo de desconectar. Quizá lo primero que vamos a hacer es, sí, preguntar cómo vamos con la plataforma. Tenemos. Audio me sale. Sure. Hello. Creo que Nora Lizette sí está. Esquivel. Nora Lizette Esquivel está, pero creo que tiene problemas con el audio. Así que póngale good, como dice Juan Ricardo. No la veo por aquí. Eso estaba bien. Sí, sí, era bien. Ah, Nora. Sí, sí. A la par tuya está. Ahí está. Okay. Sí, a veces esto pasa, pero igual me pueden decir ahí. Yo como tengo que estar viendo el listado para pasar. La lista. 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 Okay. So, tenemos solo a Juan Ricardo que tiene problemas con la plataforma. Los demás está todo bien, ¿verdad? Todos van avanzando. Han hecho los deberes. Ahora hay que terminar el deber número cinco. El homework number five. Este, como yo normalmente suelo hacer la tarea el día siguiente, digamos. Este, no hay problema con eso. Pues dice que ahora sí necesitaríamos que lo haga hoy, porque yo a más tardar mañana, como a las siete y media, estaría subiendo los archivos. Entonces, pero es bien básica. Es bien, bien sencilla, ¿verdad? Entonces, para estar ahí al unísono. Ah, quiero volver a comer. Okay, nadie más tiene problemas con la plataforma, ¿verdad? No. Okay. Okay, we're going to check some things here in the platform. Vamos a chequear un par de cosas. That is here. Por ejemplo, acá al final del video. Por ejemplo, este es el de ayer. ¿Verdad? Al final del video. Al final del video. Acá está la discussion. Y aquí está lo que yo les he puesto. En este, por ejemplo, les puse possessive y dice type two sentences with possessives. Entonces, ya hay algunos que sí me han puesto algunas cosas, ¿verdad? Pero los demás, no mucho. Entonces, para que vayan viendo ahí, vamos a ver las respuestas. Acá está, miren. José Daniel, sí, ya puso algo. Silvio Patricia. Pero por ahora solo hay seis personas. Tratemos, ¿verdad? De ir poniendo algo ahí. Y igual, vamos a revisar el deber. Sí, señor. Yo ahora hice lo mío. ¿Perdón? Yo hice lo mío. Ah, okay. Me imagino que aquí está. Sí, porque hay varios. No veo que aparezca ahí. Es lo que pasa es que no bajé todo, pero sí. Si lo puso, aquí está. Lésar, Wilmer. Sí, ahí va. Igual pueden revisar, sí. Está Josué, Isaac. Silvia Patricia, José Daniel. ¿Verdad? Y pueden ir revisando. Primero si les sale y segundo si les queda guardado. Sí, chef. Ajá. Yo revisé anoche y no me aparecía. Y ahora todavía no le aparece. No he revisado ahora. Pero anoche sí no me aparecía. Okay, entonces lo voy a reportar también. Ahora al finalizar la clase, me recuerda, por favor, antes de que terminemos. Y ahí pues vamos a reportarlo para que se lo vayan. De hecho, a mí no me aparecía uno. No podía postearlo y yo lo reporté y solo le agregan ahí el botón. Entonces, cuando ya tenga el botón, ya deberá hacer el post. Very good. Igual si tienen algún problema, me pueden decir y yo con mucho gusto les ayudo. Bueno, los que nos hemos quedado, de eso vamos a hacer, va. Sí, ahorita ya reporté el suyo y vamos a ver qué nos dicen. Vamos a esperar. Este es la tarea cuatro. This is the homework number four, el de ayer. Vamos a ir chequeando, ¿okay? So, dice, aquí solo hay que poner right or wrong. O sea, right correcto, wrong incorrecto. Wrong. So, his name is Claudia. Is right or wrong? Wrong. Right. Wrong. Wrong. A ver. Right. Right. Wrong. 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 La mayoría dice wrong, pero hay un par por ahí que dicen right. ¿Por qué wrong? Porque el nombre es de Claudia. Very good. Porque es Claudia y es mujer y his es para hombres, ¿verdad? Entonces, esta la primera es wrong. Ahora, ¿cómo sería lo correcto? Correcto. 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 Very good. Her name is Claudia. Very good. Number two, you said, your students are nice, right or wrong? Wrong. Wrong. Esta está incorrecta también. ¿Por qué está incorrecta? Yo creo que lleva S al final. Porque lleva S a S que sí existe, pero no la hemos visto y tampoco es así, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, pero no se usa de esta manera, ¿ok? So, number three, it says, mine name is Julia, right or wrong. Wrong. Wow. Wrong. Very good. ¿Cómo tendría que ser? I, M, 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 M. Ese es quizás lo más apropiado. Number four, dice, our teacher is from Canada. Right or wrong? Right. Esa está correcta, ¿verdad? Right. Number five, their class is at night. Right. 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 Very good. Right. Su clase, la clase de ellos, ¿verdad? Es en la noche. Entonces, eso sería correcto. Do you have any questions with this exercise? En esa teacher es la que no la entendí porque como habla de clase, de clase de ellos, no logré relacionarlo porque pensé que como era plural, no es I, sino que es R. Ah, ok. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Una es la oración en sí. La oración es singular. ¿Qué nos dice que la oración es singular en los demás? El verbo. El verbo. El verbo. Entonces, la oración es singular. Sin embargo, es correcto porque el posesivo es plural. El posesivo puede ser diferente de la oración. Entonces, their class es como que yo estoy hablando con César y con Ronald. Y que venga usted y me pregunta, ¿y su clase a qué hora es? Y yo le digo, ah, their class is at night. Entonces, si es correcto, sí se puede. Ok. Ok. Very good. Any other questions about the exercise? All right. Vi que nos puso varios truquitos ahí para que nos deslizáramos. Para serle muy honesto, fíjese que yo no hago la plataforma, sino que ya está hecha, ¿verdad? Pero es para ir aprendiendo también porque a veces eso sucede. A veces cuando tenemos, por ejemplo, ya la certificación que van a hacer al final, ¿verdad? Esta lleva varias cosas así. Es como para ver si sabe o no sabe, ¿verdad? Pero ya al final va a ser bien fácil. Ustedes van a decir, ah, esto así es verdad. Bien nice. Ok. ¿Any other questions about the platform? No questions. Ok. Antes de continuar, déjame revisar. Here is it. La persona que se quedaría ahora sería David Josué Alfaro. Está por aquí ahora. David Josué. Creo que no, ¿verdad? Bueno, sí. David Fuentes está. Sí, creo que no. David Josué es... David Josué Alfaro Arevalo es otro David. Ahora, si él no viniera en el transcurso de la clase y alguien se quiere meter al one-on-one, ahí solo me dicen, ¿verdad? Y como él no vino, vamos a tomar a alguien para que pueda practicar, para que si tiene preguntas, lo que necesite. Esos son esos diez minutos del one-on-one, ¿ok? Ok, so we are going to start the class of today. Ahora, como les comento, es como un repaso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ver si nos acordamos, si aprendimos, si hicimos, etcétera, etcétera. So, the first topic that we checked this week, el primer topic, y vamos a hacer repaso. Este es muy importante. Si hay dudas hoy, sacarla, porque ya la otra semana se va a asumir que ya, no perfectamente, pero ya sabemos esto que vimos esta semana. Entonces, si hay preguntas, hay que hacerlas, porque el tema de la otra semana sí es un poquito más complejo, es importante, no es difícil, pero es importante. Si nosotros dominamos el tema de la próxima semana, lo demás va a ser pan comido, ¿verdad? Va a ser más fácil, ¿ok? Entonces, the first topic was the verb to be. Do you remember the verb to be? ¿Cómo se conjuga en presente el verbo to be? Si yo digo I, I'm. Am. Am. Si yo digo you. Are. 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 Good. Si yo digo he. Is. Very good. Estos son los tres, ¿verdad? Am, are, is. Y solo recordemos cuáles son los pronoms con los que los vamos a utilizar. Acá, pues, no hay mucho, pero vamos a practicar, vamos a ver. Le voy a ir preguntando a cada uno y ustedes me dicen una oración, ¿ok? A ver, con el verbo to be, lo que sea, cualquier cosa que se les venga. Recuerden que no pueden meter otro verbo, ¿verdad? No hemos visto otro verbo. O sea, ya vimos algunos, pero no hemos visto cómo se usa. Entonces, a verbo to be, maybe a sentence with a verbo to be. I am my house. I am in my house. I am in my house. Nice. That is a good one. Ana Isabel Asensio. Mi prima. I am an internal auditor. Very good. I am an internal auditor. Ay, I am a mi gato. Adiós, gato. ¡Qué lindo! Ahora le toca a Sandra Quintanilla. Mira. Sandra, una oración con el verbo to be. Creo que no está Sandra. Juan José Morales. You are a good teacher. Very good. That is a... Te ganó un punto ahí, ¿verdad? Mentira. Thanks, thanks. Okay. Ahora va David Fuentes. I am a student. Very good. I am a student. Nora. I am a happy. I am happy. Very good. Ah, happy. I am a feliz. Juan Ricardo. I am a world. I am at work. At work. I am a world. At work. Hola. Hola, Sandra. Es que tengo problemas con el audio. Ah, okay. Bueno, pero... Por eso no le podía contestar. No hay problema. Pero ahorita que ya regresó, pues, el audio, ¿verdad? Puede ser una oración que el verbo to be. I am a secretary. I am a secretary. Very good. Elvin Alexander. Eh, she is very pretty. She is very pretty. Very good. Ronald Gomez. I am retiring my car. Okay. Very good. That is a good one. Ahora le toca a... Tell me. It is a beautiful cat. It is a beautiful cat. Very nice. Wilmer, Fabricio. I am so tired and starving tonight. Oh, I'm sorry about that. That is a good one. I am so tired and starving tonight. Para los que... ¿Entienden lo que dijo Wilmer? ¿Hay alguien? I am so tired and starving tonight. No. No. Bueno, so es como mucho, ¿verdad? Mucho y tarde es cansado. Estoy tan cansado. En starving es una palabra que se usa cuando usted tiene mucha hambre. Que se refiere a muriéndose de hambre. I'm sorry about that one. Se puede comer una galletita o algo por ahí. That is not a problem. Okay. The next one is César Magaña. She's beautiful. Okay. Very good. She's beautiful. Roxy. I am a nurse. I am a nurse. Very good. José Daniel. They are playing soccer. Yay. Allí el problema es que metió otro verbo. Play. ¿Dónde se ve? Ajá. My name is José. My name is José. Very good. Very good. Ya vamos a llegar más adelante donde sí podemos poner verbo to be y este otro verbo. Por ahorita no hemos llegado ahí. Creo que todos pasamos ya, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Luego. ¿Cómo? Ya tenemos el affirmative. So now we remember the affirmative. How we transform that into negative. ¿Cómo hacemos para hacerlo negativo? El verbo. La grabamos not, ¿verdad? Vamos a ver cómo va. Contratado. Quiero ejemplos contratados. ¿Ok? Ahora vamos a decir un ejemplo, una oración del verbo to be in negative. Only negative. Vamos a iniciar con José Daniel. My name isn't José. Very good. My name isn't José. Nice. Roxy. El negativo. Negativo. Yeah, please. I am not a nurse. I am not a nurse. Very good. Cesar Magaña. I am not a student. I am not a student. Very good. Wilmer. I am not a secretary. I am not a secretary. David Fuentes. I am not a teacher. I am not a teacher. Very good. Juan Ricardo. And now, no, no work. I am not at work. Ok, good. Elvin Alexander. He's not tall. He's not tall. Very good. Delmi Rivas. They aren't a student. They aren't. Ahí no lleva a. ¿Por qué no lleva a? ¿Recordemos? Porque es verbo. El verbo siempre va. Empieza con una E. Es singular. Very good. Porque de hecho no es singular. Es plural. No es singular. Es plural. A lo vamos a poner siempre que sea una oración singular. Por eso es importante saber si es singular o plural. La oración. Toda verdad. Entonces, si toda la oración es plural, entonces el nombre students es plural. Y el verbo are, en este caso negativo aren't, es plural también. Y no lleva a. El a solo para singular, porque es uno. Imagínense, en español sería como, ellos son uno estudiante. Entonces, es como cuando vienen los gringos y no hablan bien. Yo creo que era una pupusa. Entonces, es importante ir viendo esos pequeños detalles, ¿verdad? Que yo le voy a entender y cualquiera le va a entender, pero es de ir puliendo. Como es viernes, está hablando de pupusa por el profe. Me pasan acá la pupusa. El siguiente va a ser Nora. No soy un banco. No soy un banco. Bien. Ronald Gómez. We are a fan de Barcelona. Bien, muy bien. You are a fan de Barcelona. Juan José Morales. You are a fan de Barcelona. You are a good teacher. Good. Ese no soy yo. Ana Isabel. It isn't a cut. It isn't a cut. Very good. And Maybel. He isn't a doctor. He isn't a doctor. Very good. Perfect. Okay, now the other topic that we picked was questions. How do you do questions? Do you remember? ¿Cómo es que hacen las preguntas con el verbo to be? El verbo to be va antes del nombre. Very good. Cambiamos el verbo, ¿verdad? Switch the verb. El verbo va antes que el sujeto. That is it. Ahora, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer una pregunta a un compañero. Y el compañero nos va a responder. ¿Ok? Voy a iniciar yo. Le vamos a preguntar a Wilmer. Hello, Wilmer. How are you? Fine. Thank you. Nice. Are you hungry? Yes, I am. Fácil, se dan cuenta. Ahora Wilmer le va a preguntar a alguien más. Yes, let's see. What about Delmi, Rivas? Delmi. Good night. How are you tonight, Delmi? I'm fine. I got a special question for you today. Okay. Are you married? Okay. Okay. Si no le entiendes, puede decir. Repeat, please. Repeat, please. Okay. Are you married? Are you married? No. Le vamos a decir que aquí le está preguntando. Que si está casada. Just kidding. Pero está pensando. No, no sé cómo contestar. Bueno, si está casada. Si está casada, dice yes, I am. Y si no está casada, dice no, I am not. I am not. No, no, no. Le doy la respuesta. I am not. I am not. No, I am not. Okay. I don't know. I don't know. Okay. Ahora Delmi le pregunta a alguien. ¿A quién le quiere preguntar? Quiero ver. José Daniel. José Daniel. Good night. José Daniel. Good night. How are you today? Very good. ¿A quién le quiere preguntar? ¿A quién le quiere preguntar? ¿A quién le quiere preguntar? Cualquier cosa le puede preguntar. ¿A quién le quiere preguntar? ¿Es un piloto? ¿A piloto? ¿A piloto? Sí, fue bastante. Sí, soy. Sí, él es. Sí, él es. Muy bien. Ahora José Daniel va a preguntar a alguien. ¿Cómo fue eso? ¿Puedes preguntarle bien cómo fue eso? A Nora, a Lisette. Nora. Good evening, Nora. Yes, I am. Okay. No, pero le estaba saludando. Solo le estaba diciendo good evening. Sorry. Don't worry. What's your name? What is your name? My name is Nora, a Lisette. Good. Perfect. Thank you. Nora, ahora le pregunta a alguien más. Nora. Nora. No, pero ¿quién? A César. César. Okay. How are you? Fine. Thank you. And you? Very well. Are you a sales advisor? A sales advisor? A sales advisor. Que si es un alguien que da consejos de venta. No, I am not. Okay, good. César, ahora le pregunta. Okay. Good night, Elvin Alexander Alvarado. Good night. How are you today? Fine, thanks. Very hard. Are you a student? Yes, yes, I am. I'm a student. Okay, thank you. Very good, thank you. Elvin, le pregunta a alguien más. ¿A qué dice Galaxy? Sería Roxy. Are you from El Salvador? Yes. Are you from El Salvador? Sería, yes, I am from El Salvador. Yes, I am. Very good, perfect. Roxy pregunta ahora. No sé a quién. Le puede preguntar a Sandra, porque tiene muchas ganas de contestar. Le puede preguntar a Ana Isabel, a Mabel, Ronald. Hay varios que no han pasado. Juan Ricardo. Hi, Sandra. Hi. Good night. How are you? Very good. I am a student. Ah, bueno, sí. Puede decir, am I. Ok. Esa pregunta es interesante, porque en primer lugar tiene que ir am primero, ¿verdad? Am I. I am. Am I. Am I. Am I a student? Y entonces la respuesta de Sandra tendría que ser, yes, you are. Porque le está preguntando y yo soy estudiante. Y el otro le dice, sí, sí, vos soy estudiante. So, you are. That is it. Good. So, Sandra pregunta ahora. Mabel. 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 Hello. Good night, Mabel. Hello. Good night. How are you? Fine. And you? Are you a manager? No, I am not. Ok. Very good. Perfect. Thank you. Maybe the other question. Nos falta Ana Isabel, Juan José, Ronald Gómez y Juan Ricardo. Ronald. Ok. Hello, Ronald. Hello. How are you? Fine. And you? Very, very good. Are you engineer, Ronald? Very good. Ahora Ronald pregunta. ¿Están disponibles? Juan Ricardo lo va a preguntar. Juan Ricardo, ok. Hello, Juan Ricardo. How are you? How are you, Ronald? I'm fine. Are you? I'm fine. I'm fine. Ok. Ok. Are you from Mexico? I don't know. La pregunta es, are you from Mexico? From El Salvador. Ok. También se vale. No, I'm not. I'm from El Salvador. Juan Ricardo pregunta. Nos falta Ana Isabel, creo que Juan Josué y nada más. ¿Quién falta? Ana Isabel y Juan José. Bueno, vamos a preguntar a la compañera Ana. Ana. How are you? Ana. Very good, Juan Ricardo. And you? Hello, mamá. Hello, mamá. Nice to meet you, too. Permit. World good use space. I'm sorry. Sorry. ¿Así que le quiere preguntar? I take the bus. A student. Are you a student? Yes, I am Juan Ricardo. I am a student. Ok. Thank you. Ok. Thank you. Ok. Ana Isabel pregunta ahora. Good evening, Juan Josué Morales. How are you? Hello. Fine. How are you, too? I'm fine. Thank you. Are your siblings in home? What? Are your siblings in home? Este... I don't understand your question. Ok. Siblings, creo que es la palabra clave ahí. ¿Qué es siblings, compañero? Sibley. Siblings. ¿Alguien sabe que es siblings? Siblings? No. 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 A ver, Ana Isabel, explica que es siblings. Ok. Ok. When you have two brothers, you say brothers. When you have two sisters, you say I have two sisters. But when you have one brother and one sister, you have I am siblings. Because it's a woman and it's a man. Very good. That is it. The sibling es para hermanos, pero sin género. Todo revuelto. Hombres y mujeres. Siblings. Entonces, la pregunta que le hacía era... Are your siblings in home? At home. Ok, ok. Yes, I am. Yes. Yes. Yes, they... One moment, please. Yes, they are. Ahí por ahí... Yes, they are. Yes, they are. Porque ahora estamos hablando de ellos, ¿verdad? Yes. Yes, they are. Y creo que nos faltaba David Fuentes que regresó a tiempo, mira. Andaba comprando tortillas y harina. Así es de que le vamos a preguntar a Juan Josué. Perdón, Juan Josué le va a preguntar a David Fuentes. Pero no sé si está listo ahí. Hello, David. You ready? Are you ready? Are you ready? Creo que no es tan listo. Bueno, hagamos una cosa, pregúnteme a mí. Ok. Are you the best teacher? I can't tell that I'm the best, but I do my best. That is the answer. Ok, my friends. Este fue como un repaso del verbo to be. Vamos a hacer un repaso de otras cosas también. Como occupations. Pero esto lo vamos a hacer unido con el alfabeto. A ver. Primero, grupal. Ok. Everybody. How do you spell nurse? N-U-R-S-E. Ok, very good. N-U-R-S-E. How do you spell chef? T-H-E-S-E. Good, very good. Now, how do you spell pilot? P-I-L-O-T. Very good. Entonces, creo que vamos bien, pero vamos a ver cómo lo hacemos individualmente. Vamos a ir preguntando a cada uno ahí, una o dos palabras, cómo se letra. So, you need to pay attention, right? Let's see. Vamos a iniciar con Wilmer. Hello, Wilmer. Hello, teacher. Do you know how you can spell astronaut? Astronaut. Let's see. I'm going to write it down. Ok. Ok. A-S-E-R-O-N-A-U-T. Very good. Thank you. Cesar Magana. Hello, how are you? Hi, teacher. How do you spell bartender? No, I'm going to write it down. Ok. Lo voy a escribir. Ok. Pues sí. B-A-R-T-E-N-D-E-R. Very good, perfect. Roxy. Hello. Hello. How do you spell secretary? Yo también lo voy a escribir. Ok, that's good. Sorry, teacher. Don't worry. Aquí estamos practicando. Y lo voy a hacer ajustado. Ya, más adelante ya no lo van a escribir. S-E-C-R-E-T-A-Y. No, R-Y. Very good. That is it. Nice. José Daniel, how do you spell painter? Hello? Me voy a escribir. Yes. Pinter. Pinter. How do you spell painter? P-I-N-T-E-R. Creo que le faltó una letra nada más. Pinter. P-I-N-T-E-R. Le faltó otra, solo que las cambió ahora. Painter. El viejo truco, escríbalo. La vieja confiable, le amamos. Sí, lo que pasa es que al principio dijo ay, pero no dijo ey. Y luego dijo ey, pero no dijo ey. Entonces, P-A-I-N-T-E-R. ¿Ok? Hay disculpas, no podía hablar. Don't worry. Ok, Ronald, how do you spell sergeant? Sergeant. Sergeant. Eh, no le escuchamos. Sergeant, le digo. Ok, sergeant, yeah. O-O-R-E-R-E-R. R. S. Después de la S, ¿qué me dijo? O. O, no es O. Do you remember? Sergeant. Sergeant. O-O-R-E-R. F-U-R-G-E-N O N-N Very good Eso es importante A veces si la palabra Pues no la entendemos O no la sabemos Es bien difícil Pero That is Correct Elvin How do you spell Prince I can repeat Yes How do you spell Prince Prince B-R-A-N-C-E Prince Solo que me dijo A Será que lleva A Ah yes Very good Bien común That is common Let's see Roxy No Roxy ya le pregunté Tell me How do you spell Businessman Lo voy a escribir Ok Ok Ay quiero ver Yellow Hello Teacher Yes Excuse me Me voy a desconectar Un par de minutos Y ya regreso Ok Very good B-I-S-N-C-E-S-N-C-E-S-M-A-N Businessman Se la vamos a deletrar B-U So it's going to be B-U-F-I-N-E-S-S-M-A-N Con esas palabras A veces yo sé que es complicado Don't worry Sandra Hello How are you How do you spell Teacher Teacher Yeah please B-E-A-C-H-E-R Good Perfect Mabel How do you spell Let's see Policeman C-O-L-I-C-E-M-A-N Good Perfect Anna Isabel How do you spell Detective E-E-T-E-C-I-V-E Very good Perfect Juan Josué How do you spell Waiter 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 Is W-A-T-T-E-R Ok Ok Solo que creo que le faltó Una letra Una nada más It's W-A-I Ok Waiter Juan Ricardo Mande How do you spell Let's see Doctor They 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 Or 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 They See T-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E Luego, se llaman siempre las yes, no questions, que creo que ya está bastante claro. And, yeah, this is the same. Good, the alphabet. And, ok, possessive, possessive noun. Quizá antes de pasar a la práctica de los possessive nouns. Porque puede ser que haya preguntas o algo. Vamos a pasar lista, ok. So, let's see. Vamos a pasar lista nuevamente. Ok, Ana Isabel Asensio. Good. Angélica Beatriz Mejía. No, verdad. César Romeo Magaña. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Oh. Delmi Jeanette Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Ah, él sí está, el absurdo que se llama. José David Fuentes Beltrán. No. José Isaac Gómez Rivas. No. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Próximo. Good. Juan Ricardo... Ah, no, ya le dije verdad. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz. No, verdad. Ok. Mabel Cindy Castaneda. Present. Good. Nora Lissette Esquivel De Balte. Present, Michel. Good. Good. Norma Eugenia Fernández de Berrios. No. Te voy de parranda. Yeah. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Sí está, verdad, creo que el micrófono ahí. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Presente. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Bueno, no está, pero sí está. En Wilmer, Fabricio Morales. Presente. Very good. Ok. Ahora sí, vamos a practicar un poco los... Primero, adjective nouns. Pues la primera pregunta es, ¿cómo usamos ese verdad? ¿En qué posición? ¿Cuándo lo usamos? Los nouns. ¿Qué serían los nombres? Do you remember? Hablamos de adjective nouns. No, todavía no estamos viendo adjective, adjectives, sino que estos son positive nouns. Do you remember? ¿Qué siempre va apóstrofe y letra S después del nombre? Muy bien. El nombre, sea común o propio, va con el apóstrofe y la S. Y después de eso va lo que posee esa persona, objeto, animal, cualquier cosa. ¿Ok? Y se menciona el nombre. Eso es importante. ¿Ok? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, Elvis Carr. Eso es un ejemplo. Y una oración podría ser, Elvis Carr is blue. That is it. ¿Ok? Entonces, vamos a practicar, ¿verdad? Ahora que ya lo conocemos. A ver, César, inicia con una oración con el adjective nouns. Primero, nombres. No adjetivos. Sería... Sería... Gladys Salón. Ok, Gladys Salón. Recordemos que es una oración. Nos falta el verbo y el complemento. Sí, Gladys Salón. Ah, ok. Va. Entonces, sería... The cat is... Gladys Salón estaba bien, solo le falta el verbo y el complemento. Ah, ok. Gladys Salón is... ¿Puede ser big? Beautiful. Ah, big. Ah, beautiful. Ok, very good. Ok, the next one is Wilmer. Ok. Our teacher's name is Eric. Very good. That is a good one. Ok. Next one is Alvin. Hello. Hello. Flowers, the book. Flowers. Books. Flowers, book. Sí. Yeah. Ahora, y el verbo y el complemento, ¿cuál sería? Porque eso es como el posesivo, pero nos falta, para hacer una oración, un verbo y un complemento. Flowers, book. They're real. Ok. Flowers, book is read. Ah, that is good. Next one is going to be Sandra Quintanilla. Hello. Hello. Um, quiero ver. Sería, Carlos, um, Carlos, um, Carlos, car is blue. Very good. Carlos, car is blue. That is fine. Next one is Nora. Um, Patty and Anna's books are on the table. Okay, that is a good one. Uh, plural, right? Remember that if the sentence, the nouns are plural, you are going to use R. Very good. Next one is Delmi. Um, Raquel's books is very interesting. Interesting. Good. Interesting. Nice. Uh, Ronald. Uh, Ronald. Uh, hello. Do you hear me, sir? Sería una oración con posesivo, ¿verdad? Composasive noun. Poses noun. Uh, Juan? Uh, Juan's car. Juan's car, y el verbo, y el complemento. Juan's car, y el complemento podría ser Juan's cars, Juan's cars, uh, y speak, por ejemplo. Okay. So, now, uh, Ana Isabel. Uh, my brother's name is Francisco. Very good, perfect. Maybe. Um, Sophie's house is green. Very good. Roxy. Uh, flowers. Um, uh, flowers, beautiful, is, his, color. Okay, cuando dice flowers beautiful, no, beautiful es un adjetivo y no podría ser una porción. Tendría que ser flowers color, ahí sí. Flowers color. Flowers color. Yeah, puede poner is, y el color, ¿verdad? Okay, very good. Eh, Juan Ricardo. Tell me this car is white. Okay, that car is, it's big. Nice. Okay, um, creo que todos, eh, hicimos ya la práctica del adjetivo, eh, no, este es, uh, possessive noun. Ahora sí, vamos a hacer una. La otra creo que es más fácil, ¿verdad? Que es el adjetivo. ¿Cuándo usamos el adjetivo posesivo? When do we use the positive adjective? Do you remember? ¿Alguien? ¿Alguien? Cuando no usa el nombre, ¿verdad? Cuando el nombre no se menciona, o sea, en lugar de decir de César, decimos de él. Ahí, ahí ya va, his, his car, his house, lo que estemos diciendo. Very good. Esa sería la diferencia entre las dos. Ahora, eh, hagamos una oración con esos adjetivos, creo que es más fácil. Empecemos con Maybel. My garden is beautiful. Good, my garden is beautiful. Ana Isabel. My car is blue. Ok, car is blue. My car is blue, right? Or his car. Juan Ricardo. Creo que no está. Ronald. ¿Verdad? Ajá, una oración. Una oración con. Sería con positiva adjetivos. My, your, his, her. Yeah. My car is black. Ok, very good. Very good. Nora, Lisset. My house is big. Very good. Sandra, Quintanilla. No la escuchamos. No la escuchamos. Ok. Hello. Yes. My book is big. My book is big. My book is big. My book is big. Tell me. My pencil is red. My pencil is red. Good. Roxy. No sé. My house is blue. Ok. My house is blue. Elvin. My car is black. Good. Wilmer. My classmates are learning English, so fast. Ok. Good. And César. His name is Juan Ricardo. Very good. Perfect. Creo que este sí está bien claro. ¿Cómo vamos ahí? Let's see what else we have checked. This is this. This is this. Ok. Ahora vamos a practicar en el libro. Antes que eso, quizá. Let's see. Hay un par de cosas que les quería mostrar, enseñar, ¿verdad? Que es lo que tengo por aquí. Esto no está en el libro, pero creo que es importante que lo practiquemos y lo usemos. Algunas palabras que se podrían utilizar en frases. He notado que muchos cuando vienen entrando a la clase dicen, good night. Entonces, no es correcto usar good night cuando usted viene llegando. Los saludos van así. En la mañana usted sabe que dice, good morning. Todo el mundo, good morning. How are you? Nice. En la tarde, allá por las dos, tres de la tarde, usted puede decir, good afternoon. Ah, hello. Good afternoon. Allá como a las cinco, usted cuando llega dice, good evening. Que es la que está en pantalla. Si son las diez de la noche y usted va llegando a un lugar, dice, good evening. Good night. Good night lo usamos solo de despedida. O sea, que es como, buenas noches, ya nos vamos, adiós. O sea, que si usted viene llegando a la clase y dice, good night, yo digo, ya se va, a ver, ¿sabe qué pasa? It's Friday. Hello, good night. Hello, good night. Hello, good night. Hello, picha. Entonces, eso es importante. Porque son, pues, es gramática. No importa si es noche, usted viene diciendo, good evening. Good evening. Hey, how are you? Y, pues, ya cuando se va, cuando nos vayamos y nos despidamos y decimos, good night, good night, how are you? Whatever, right? Eso es importante. Igual con los saludos, no sé si tienen alguna pregunta. Es decir, hay muchas maneras de saludar. Hello, how are you? Y la otra persona puede decir, I'm fine. I'm well. Es bien importante usar el adverbio, well, y no el adjetivo, el adjetivo good. Mire, se usa. Hay gente que lo dice, I'm good. Pero gramaticalmente no es correcto. Es decir, si usted de repente dice, I'm good, ya traducido exactamente, es como que estoy bueno o estoy buena, ¿verdad? Quizás es cierto, ¿verdad? Pero lo correcto es el adverbio, que sería, well, I'm well. Very well, dicen, ¿verdad? I'm well. Well. Pregunta, ¿qué significa? Muy bien, muy bien. Es que muy, very good sería como muy bueno. Pero si ponemos así, mire, very well, o solo well, no me lo escribió, no sé por qué, ahí está. Very well. O solo well. Well, ese es el adverbio de good. O sea, es bien también. Pero se utiliza para este tipo de situaciones. Puede decir so, so, que se acuerdan que era más o menos, ¿verdad? Vamos a escribir también so, so. So, que viene de not so bad, not so good, pero solo se dice so, so, ¿ok? También se puede decir okay, ¿verdad? I'm okay. Recuerdo con el verbo to be, I'm okay. Que de hecho, la historia es bien interesante. Ustedes saben de dónde viene la palabra okay. El inglés es bien interesante. Allá en la guerra civil de Estados Unidos, cuando se estaban matando los del sur con los del norte, los del sur creo que eran los que llevaban a una pizarra cuántos muertos había habido. Y ponían once muertos, que en inglés es killed, andan muertos. Y ponían el número cinco killed. Y cuando había sido un buen día, era cuando había cero muertos. Entonces ponían el cero y la K. Y preguntaban, hey, ¿qué tal el día? Okay. Ah, that's good. De ahí viene eso. De decir, okay, es como que cero muertos. No hubo muertos. Qué bien. Así hay muchas historias. Después la vamos a ir viendo. Wow. Es interesante. Hoy hubo muchos muertos en las preguntas. No, pero okay. Hubo bastante nota ahora. No, pero es para practicar. Si se dan cuenta, es importante ir practicando. De hecho, la última práctica va a ser interesante. Creería que no iba a alcanzar el tiempo. Porque ahí ya vamos a echarnos la platicada. Ahí vamos a hacer una conversación. Por eso estamos haciendo todo el repaso. Pero en la última práctica es como que ya va a ser una plática. Okay. ¿Qué otro? Saludo. A ver, bad. ¿Puedes decir que está? No, bad, que está mal. ¿Verdad? Me fue mal. El día no fue bueno. O sea, y pues, si son amigos, le va a preguntar a mí por qué. Y ahí ya, cuando pueda inglés, le va a poder decir. ¿Qué quiere decir, profe? ¿Cuál es? ¿Perdón? Nick. 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 My name. Ah, ya lo vamos a ver. Es lo que tengo ahí, Beto. Michelle, ¿cómo se escribe bad? O, ¿cómo? ¿Cómo no me fue muy bien? Bad. Bad. Así como que malo. Bad. 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 Ajá. Malo. Me fue malo, ¿verdad? Bad. Bad. Entonces, ¿qué? Ya, ok, es como que, bien, me fue bien. No, era un día maravilloso, pero estuvo bien. It's ok. Ok. Solo ok pueden decir. How was today? How are you today? Que es más o menos lo que siempre pregunta Wilma. How are you today? O how are you tonight? Que lo vamos a poner, si quieren. Es como que digamos aquí chivo. Ajá. El que se siempre dice, how are you today? Y today también se lo cambia con tonight. Que se lo voy a poner. Como estás en el día, le dice. Como estás hoy, ¿verdad? Y tonight. Ah, como estás hoy. Es esta noche. How are you today? O how are you tonight? Esta noche. Y a la respuesta puede ser cualquiera, ¿verdad? I'm very well. I'm fine. Creo que I'm fine. Thank you. Es lo que sale en todos los libros, ¿verdad? Pero pueden decir de otras maneras. Well. So, so. Ok. ¿Verdad? Igual, pues, estamos acostumbrados a decir que vamos bien, ¿verdad? Porque usted llega al doctor. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y qué tiene? Ay, madre, mira que me duele aquí. Estamos bien acostumbrados. A decir, ¿verdad? Es solo como un saludo, nada más. Ok. Ahora sí, vamos con lo de abajo. Que sería nickname. Ah, estos son como cosas comunes que le puede preguntar a alguien. Nickname es como tu apodo. Ahora, en inglés es diferente, ¿verdad? Un nickname, por ejemplo, si usted se llama Ricardo, ah, es Ricky, Rick, algo así. Richard. Richard. Ajá. Entonces, eso es en inglés. Yo sé que en español el apodo es como que raro, ¿verdad? Es como... Pero en inglés es algo que se puede hacer. What's your nickname? Ah, my nickname is... Ya puede decir que me dicen un nombre chiquito y cosas así. También en inglés me dicen Richard. Ok. That is your nickname. Good. Ok. Painname no es tan común, pero igual se los traje. Painname es como un nombre artístico, seudónimo. Painname. Painname. Es como cuando usted escribe poemas y se pone otro nombre, de verdad, es su painname. Ese sería el pain. No es tan común. Last name. Last name. Last name sí es muy común. ¿Qué es last name? Déjenla ahí. ¿Apellido? Apellido. Apellido. Very good. So, usted puede decir, my name is... Or my first name is Eric and my last name is Asensio. Y ahí se para, ¿verdad? En inglés, casi todos los de habla inglesa tienen un nombre y un apellido. Es raro que tengan más nombres, ¿verdad? Sí, hay personas que tienen, pero lo común es nombre y apellido. And that's it. Yo sé que en español tenemos cuatro nombres y dos apellidos. Pero, pero, igual... Hay uno que tiene seis nombres y los dos apellidos. Yeah, that is true. The other one is surname. Do you know what is surname? Segundo nombre, no sé. Exactamente incorrecto. Surname es... Surname es apellido. También. Apellido. O sea, que si yo vengo y le digo, what's your surname? Usted me va a decir su apellido. Surname. Solo es otra manera de decir apellido. Surname. 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 Vamos a ver si lo vamos a crear. Surname. Surname, ok. Y el otro es... Ups, creo que me pasé. Ah, bueno, ahí está. Ahí no se ve la letrita, profe. Si eso estoy viendo, si lo puedo hacer más grande. Pero no me deja. Bueno, es que como le escribí más, voy a quitarle lo de arriba. ¿Cuáles había puesto estos? Bueno, si yo quito esto, debería de hacerse más grande, pero no, bueno. Bueno, fue eso no la magia. Sí, es que esta cosa, bueno. Vamos a ver si le hago acá. Ella está pensando en el partido del domingo. Sí. Ok, yo creo que ahí está un poco mejor. El siguiente es family name. Do you know what is family name? La familia. Nombre de la familia. Apellido también. Apellido de la familia. O sea que yo le puedo preguntar de cualquier manera. What is your last name? What is your surname? La familia. La familia González. Yeah, what is your family name? Y es su apellido siempre. De cualquier manera, it's correct. Ok. The other one is maiden name. Do you know what is maiden name? Maiden. El nombre de soltero, ¿no? El nombre de soltero, eso es. Es el nombre de soltero, es decir, cuando una muchacha se casa, en Estados Unidos casi siempre se cambia el apellido, pero no lo dice D. Entonces, sí, digamos, digamos que Delmi aprende inglés y se va para los Estados Unidos y se casa ya con John Smith. Entonces, allá se cambia y ya no va a ser Delmi Rivas, sino que va a ser Delmi Smith. Pero es posible que cuando esté aplicando a un trabajo ya en cualquier cosa, ¿verdad? Que salga algo que diga, what is your maiden name? Entonces, aunque esté casada y se llame legalmente Delmi Smith, ella va a poner ahí Delmi Rivas. Ese es su nombre de soltera. ¿Cómo se llamaba antes de casarse? So, that is the maiden name. And the last one is given name. Eso es bien común también en inglés. What is your given name? Do you know what is that? El contrario, soltera, el casado, ¿no? Eh, no. De hecho, given name es como tu nombre de pila. Es como que te diga, ¿cómo te llamas? Ah, Eric. Ah, ok. Es como un apodo. No, porque el apodo es nickname. Given name es su nombre, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo es conocido? Algo por el estilo. So, si alguien le dice, what's your given name? Tell me. Wilmer. Bueno, si ese es el nombre, ¿cómo lo conocen? Si tiene el segundo nombre y así lo conoce, puede decir el segundo. Ok. 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 ¿Alguien de preguntas con esto? La información, no sabía eso. Yeah, there are many things. Y estas cosas, fíjense que son como que básicas, pero a veces en los libros no van y cosas por estilo. A mí me gusta traer cosas que, para que no nos perdamos allá cuando vayamos a Canadá, ¿verdad? Igual, vamos a borrar un par, creo que ya los escribieron. Bueno, pero los otros que estábamos, que habíamos visto antes, que era mister, ¿verdad? Que la contracción es mister, señor, para hombre, ¿verdad? Aquí no importa si es soltero, casado, si es bigamo, si es divorciado, lo que sea, siempre va a ser mister, whatever it takes. Este, Miss, señorita, ¿verdad? So, that is, como Miss Universe, ¿verdad? Miss, el salvador, señorita, ¿verdad? Este, lo van a ver mucho. ¿Cómo se dice ese? Se dice también Miss. Ok. Si ven, M, S nada más, es Miss, también. Y el último, que era el que habíamos visto en la conversación, es así, Mistress. Mistress. Que se abrevia así, Mistress. Entonces, la parte delicada es Mister y Mistress, que se parece a la pronunciación, pero si usted le dice a un señor, Mistress, ya le dijo señora, ¿verdad? Entonces, sí, se puede ofender, entonces, es bien delicado, es bien. Así que hay que pronunciarlo bien. Ok, entonces, tenemos Mister, que es señor, y el otro es Mistress. Así como está escrito, Mistress. Mistress. Es bien fácil. Mister. Mister. Y el otro es Mister. Mister, así también como está escrito, y el otro, Mistress. Mister. Entonces, Mistress es señora. Señora. Mistress. Mistress. Ahora, viene algo un poco más complicado, que lo vamos a poner aquí. Esta, como son nombres, yo puedo poner plurales. Mister. Que ya no es lo mismo que Mistress. Oiga, esta sí se parece bastante. Mister. Y Mistress. Se parece. Cuidado. We need to be careful. Este también se puede poner en plural. El plural de este va a ser Mistresses. Entonces, ahí ya tenemos varias palabras como para tratar de pronunciar la lengua. So, it's very important that one. Tenemos Mister, que el plural es Misters. Y tenemos Mistress, que el plural, ya se me trabo la lengua, el plural es Mistresses. Just be careful on that. Do you have any questions? Bien. Puedo añadir una más. A ver. Gentleman. A veces tengo problemas con esto. Gentleman. Gentleman. Ah, gentleman. Ese sería así. Gentleman. Y el otro que es ladies, ¿verdad? Ladies and gentlemen. Ese es singular. Y recordemos que para plural, ¿cómo lo transformo? Gentleman. Men. Very good. Gentleman. Esta está mal escrita. Ahí está. Es que no alcanzo a ver bien. So, ahí queda Mistresses y Gentleman en Gentleman. Y tenemos también Lady and Ladies. Lady, Ladies. Gentleman en Gentleman. Ok. Very good. Any other questions? Ok. Recordemos que al venir ahora a la clase, vamos a decir. Good evening. 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 Ok. Esas de hecho también son parte de los saludos, ¿verdad? See you later. See you later. Nos vemos luego. Later. See you tomorrow. See you next week. Por ejemplo, ahora cuando nos despidamos podemos decir. See you next week. See you tomorrow. That is it. See you on Monday. Yeah. Yeah. Or see you next time. See you next time. También se puede. That is good. Ok. Very good. Questions. Ready. Ok. Entonces, vamos ahora sí a practicar en el libro. The book. The book. Y luego nos toca ya la práctica un poco más grande. So, this is very easy. Los que tienen impreso lo pueden ir llenando. Está bien fácil. Solo es de preguntar. Anoten el nombre de seis personas. Y luego vamos a preguntar la occupation. Ok. Les voy a dar un par de minutos por si en verdad lo quieren escribir. Y luego pues ya sería ir y preguntar. Y anotarlo. That is it for you to fill it out. Eso ya más o menos lo hicimos. No, pero no estaría más practicadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quiere decir? Depende La ocupación, el trabajo de oficina Sería Office worker Aún no me han dicho nada, Juan Ricardo De su caso, me imagino que están pendientes De los grupos, pero cualquier cosa, le aviso Vaya, vaya Entonces me manda ahí a Whatsapp Si quiere Ah, ok, ahí vamos a estar pendientes Y pues, le aviso Vaya Gracias A la orden Ok, ¿estás listo o aún estás escribiendo? ¿Qué es lo que pasa? Ah, es page 17 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 Es la número 1, va La página es la 17 Y el ejercicio es el número 1 Ok, let's practice Ok, let's practice A ver, voluntario ¿Quién quiere ser el primero en preguntar? Solo 6 van a preguntar Porque hay que movernos a la otra fase Ok Yo André Ok, Wilmer Go ahead Ana y Saler Hello 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 Wilmer And How are you tonight? I'm fine Thank you for asking What is What do you do? I am an internal auditor Ok, thank you Very good Entonces ahí vamos llenando Ana y Isabel Is an internal auditor Porque solo vamos a hacer 6 preguntas Para movernos ¿Alguien más quiere? ¿Quiere practicar? Recordemos que a eso venimos We are here to practice English No importa si se equivoca El miedo es el primero que hay que vencer Ok, good Go ahead Núñez Núñez, no El Magaña Mr. Magaña, ok Primero tengo que preguntar el nombre ¿Verdad? Sí, le puede saludar y de una vez ¿Verdad? Sí, voy a ver aquí Good night César Magaña Good evening, perdón César Magaña Good Good evening, Wilmer José Daniel What is your name? My name is César César What What is occupation? Your occupation Your occupation My occupation is corporate auditor Corporate auditor Thank you Perfect, ya llevamos dos ¿Alguien más quiere? Good morning Ok Good morning Nos agarró aquí el día siguiente You are you No, pero My name is Janet A quién le va a preguntar Roxy Roxy Hay una banda que se llama Roxy Music Muy buena Go ahead, Roxy Hello Hello Good evening Ocupation What's your occupation? What's your occupation? ¿Cómo se dice gestor documental? Gestor documental Eso es de trabajo de aduanas o algo por el estilo Sería Hay una palabra para eso ¿Qué es? Border 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 Man ¿Puede decir eso? Border Manager Border Manager Algo así puede ser ¿Cómo? Border Manager Border Manager Very good Very good Very good Nice Llevamos tres Faltan tres ¿Quién más quiere preguntar? Who else is one to ask? Hi Nora Ok Hi Nora Lizeth Hi Hi César How are you tonight? So 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 What is your Occupation? Call center Is a call center Call center Agent Call center Agent Agent Very good Perfect In Spanish Yes I am Yeah I guess in Spanish Ok Good Good Ok nos faltan dos ¿Quién más quiere preguntar? Practice En el momento Yo 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 A ver yo Eh A Delmi Ok Delmi Ok Hello Delmi Hello Eh What is Your Occupation? Eh Administra My Occupation Is Administra Asistant Good Administrative Assistant Administrative Assistant Very good Thank you Eh Nos falta una Nada más A ver La última ¿Quién la va a hacer? Oh Ok Go ahead Ajá Creo que no ¿Alguien ahí? Anybody wants to do the last one? Dedocráticamente Una nos falta y seguimos Anybody ¿A quién le está preguntando? A cualquiera de ellos Digamos que le está preguntando a Elvin Elvin Hi Elvin How are you? Hi I'm fine Very well Ok Ok What's your Occupation? My Work Occupation Eh Is Display The Supermarket Display Ok Ok Good Ok Perfect Good So let's continue Uh Next question Uh It's next exercise Actually It says Um Vamos a repetir Bueno no Mejor lo vamos a hacer de una vez Solo vamos a leer La indicación Eh Siempre la unidad uno Se llama Get to know someone And Uh In the exercise Three It says Be Singular And plural Statements Look for The mistake In each sentence Circle it And rewrite the correct sentence Ok Dice Look for the mistake ¿Qué es look? Mirar Mirar En este caso es Buscar Look For the mistake What is mistake? El error El error Busqué el error En cada oración Each Es cada Y luego dice Circle it And rewrite the correct sentence O sea La va a circular el error Y la vamos a corregir Si usted tiene su manual Lo puede escribir Y si no Lo puede hacer en el cuaderno Eh Lo vamos a ir haciendo juntos Por supuesto So In the number one What is the mistake? Am 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 is not correct And what is the correct one? Am 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 Muy bien Entonces a esta le vamos a quitar el am Porque no es eso ¿Verdad? Y la vamos a poner We're O we are Marketing managers Que sería como gerentes De mercadeo Hay una servieta Pues dice que no sé Pero Sandwich Ok Entonces ya escribimos la Número uno Que sería We're O we are Marketing managers Good Number two Which is the mistake? Are 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 Margarita Marroquín No She isn't Margarita Marroquín Is Very good So vamos a escribir Natalia and Sarai Are The new Supervisors Oh Good Ok Number four It says My boss Are Jorge Sandoval What is the mistake? Are 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 In the correct form? Yeah My boss My boss Jorge Sandoval Very good My boss Is Jorge Sandoval That is Very good Ok And The last one It says Their secretary Are Laura Miranda Are 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 Do you have any questions about this? Claro, como la horchata Lo vamos a ir haciendo juntos Podemos poner cualquier pregunta La verdad es que puede ser cualquier pregunta Solo que tiene que pegar con el verbo La primera podría ser ¿Estás hermanos? Podría ser algo así ¿Estás hermanos? ¿Estás hermanos? ¿Estás hermanos? Y la respuesta, si fuera afirmativa, ¿cómo sería? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Por qué es we? Porque en la pregunta es Y le estoy preguntando a ustedes Y yo contesto aquí con mi hermano Diciendo, sí, somos verdad Nosotros Porque yo estoy incluido Sería ¿Estás hermanos? And the answer might be Yes, we are Y si la quieren poner negativa sería No, we aren't No, we aren't Very good Recordemos que en afirmativa no contractamos That is important Ok, la número dos ¿Quién me quiere ayudar a hacer la pregunta número dos? ¿Cuál quiere? My friend Is my friend Is My friend Pero le falta el sujeto ¿Cuál sería el sujeto? Is she my friend Is she my friend Very good Yes, she is Or yes, she is my friend That is good ¿Y si fuera negativa? No Yes No No No, she is not Oh, no, she isn't Very good Nice Ok, let's check number three ¿Cómo podría ser la pregunta? Are you from his Are they married Are they married Or are you from El Salvador Ahí hicimos dos ya Are you married Or are they from El Salvador O al revés Y la respuesta pues Digamos para Are you married Si esa afirmativa sería Yes Yes, I am Yes, I am Very good Si porque yo Verdad Y si fuera negativo Yes, I am No 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 No, I am not Very good Very good Ahora, number four Who is going to be number four? Para el número cuatro Am I a student? Am I Ok Am I Am I Recordemos la pronunciación de esto Como le cambiamos el verbo El principio sería Am I Am I Am I Am I a student? Y la respuesta a eso ¿Cómo podría ser la afirmativa? Yes, I am Yes, I am Yes Sí podría ser I am Creí que es you are Porque le pregunta a alguien más ¿Verdad? Pero si se pregunta a usted mismo Usted mismo puede decir Yes, I am Pero si alguien O sea, imaginemos que yo estoy con Roxy Y yo le digo a Roxy Roxy Am I a student? Entonces ella me va a decir A mí ¿Cómo me va a decir Roxy? Yes You are You are You are Very good Yes, you are Porque me está diciendo a mí Que yo soy un estudiante That is important Ok, hagamos las cinco Como la última Porque las seis Creo que ya hicimos dos con R ¿Cómo sería la pregunta Number five? Puede ser Is he your brother? Is he your brother? Yeah That might be And what might be the answer for that? ¿La respuesta? Yes, he is He is, he is O Negativo No, he isn't No, he isn't No, he isn't Ok Very good Nice Ok And Para ir terminando ya la unidad Aquí terminamos la unidad Dos Listen to your teacher Read the following job positions Then match them with the activities they perform Ok, esto está interesante Dice Listen to your teacher O sea, escuchen Asuma esto Read Leer The following Las siguientes Job positions Posiciones laborales Then Que sería Luego Match them with the activities they perform Ok, hay que hacer el match Con la actividad que ellos ejecutan Que es perform Entonces Primero Repitamos Esta sí la vamos a repetir Everybody please repeat Bookkeeper Bookkeeper Financial analyst Financial analyst Human resource specialist Human resource specialist Digital marketing manager Digital marketing manager Insurance agent Insurance agent Software engineer Software engineer Ok Bookkeeper es como un accountant Es como un contador Que lleva los libros ¿Verdad? Financial analyst Creo que se queda clara Que es Un analista financiero Igual el C Que es Human resource specialist Un especialista de recursos humanos El D D D D Digital marketing manager Que sería un gerente De mercadeo digital De I De seguro A un agente de seguro Ajá Ingeniero de software Ahora vamos a repetir Lo que va abajo Everybody please repeat Keep track Keep track Of the financial accounts Of the financial accounts Financial accounts Of companies Of companies Number two Help people Help people Help people And businesses And business And business And business Manage Their finances Manage Their finances Finance 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 Okay, number three. Now the policies and regulations involved in the management of employees. Now let's check number four, create and advertise the company over the social media. Social media. Good. Number five, help people and companies against financial loss and manage risks. Number six, design and develop different software. Keep track of the financial accounts of companies. Sería algo así como mantener el registro, registrar las cuentas de la compañía. Entonces, en base a lo que dice, ¿cuál sería la respuesta? A. 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 That is good. A. Bookkeeper. Entonces, a bookkeeper keep track of the financial accounts of companies. That is the answer. Number two. Number two. It says, help people and businesses manage their finances. Entonces, dice, le ayuda. Ajá. A. 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 Very good. Sería como le ayuda a las personas y a los negocios a manejar sus finanzas. So. B. 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 That is B. Financial Analyst. Very good. Number three. number three. Know the policies and regulations involved... ... ... ... ... ... es como conocer las policies políticas de regulaciones envueltas políticas y regulaciones envueltas en el manejo de los empleados ah, empleados si si, muy bien eso es el que te le tenemos miedo cuando viene entrando a la oficina número 4 so, it says create and advertise a company over the social media ¿sería? la compañía crea y advierte crea no lo sale a ver, crea y advertise es crea y anuncia la compañía la creación de la compañía sería crea y anuncia la compañía en las redes sociales en las redes sociales, very good advertise es como anunciar anuncio, un anuncio entonces, ¿cuál sería? B B Dira Marketing Manager very good number 5 it says how people and companies against financial loss and manage tricks ayuda a las personas y esa es la I que sería insurance agent pero dice ayuda a las personas y compañías contra la pérdida financiera y los riesgos y a manejar los riesgos risks esa palabra la pronunciación es interesante risks 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 ricos riesgo riesgo number 6 design and develop different software F F F muy bien sí definitivamente pues es software engineer y lo que dice es diseña y desarrolla diferentes softwares muy bien acá hay bastante vocabulario nuevo igual pues vayan apuntando ahí y lo interesante es conocerlo utilizarlo la verdad si se fijan ya vamos entrando a otras cosas let's see esta no la vamos a hacer porque ya hemos hecho bastantes let's see no esta todavía no ok so let's stop for a while tenemos solo un par de minutos pero quisiera hacer una práctica un poco diferente ¿algún voluntario? Mabel ay 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 yo oí que dijo me yo que sé que dijo yo quiero yo quiero ok un voluntario un voluntario ay ok very good vamos a hacer lo siguiente creo que me alcanza el tiempo para hacerlo con unas dos o tres personas vamos a tratar de conversar no spanish nada de español si se equivoca se equivoca y no importa nadie aquí le va a decir nada ok let's see how it goes hello hello how are you very good nice and what's your name my name is Jose very good very good and what is your surname Vanessa thank you ¿qué es eso? a ver gracias seître te aprendió Gracias.